¡Hola! Soy Guillem H. Pongilupi, ilustrador digital y concept artist. Mi trabajo y mi pasión es realizar mundos reales e imaginarios para cine y videojuegos. He trabajado para compañías como Glassworks, Sega, ILM, Creative Assembly, Bethesda, Sony Playstation, Mythic Games, Monolith y editoriales como National Geographic. También soy ilustrador oficial de la franquicia Star Wars. La finalidad de mi trabajo es ilustrar representando diferentes realidades y todo lo que existe como personajes, vehículos, paisajes, criaturas, vestuario y monstruos de todo tipo y tamaño. En el concept muestras una idea que estimulará la imaginación del espectador y le introducirá en la atmósfera de la historia que quieres contar. Tiene que ser una acción dinámica o un escenario que muestre un mundo complejo y que por muy fantástico que sea, debe parecer plausible. En este curso de Domestika, los alumnos aprenderán los recursos necesarios para el buen desarrollo de un concept art de una película o un videojuego. También veremos cómo funciona esta profesión dentro de la industria. El proyecto del curso será la creación de una escena de ciencia ficción en una ciudad cyberpunk. En este curso comenzaré explicándoos mis influencias. Después os hablaré de qué es el concept art y las diferentes nomenclaturas que existen dentro de la profesión. Os voy a explicar mi experiencia personal dentro de la industria para después contaros los cuatro puntos principales para que os convirtáis en concept artist. A continuación os voy a explicar cómo documentaros para un proyecto. Seguidamente os voy a dar una serie de consejos para preparar bien vuestra composición. Después vamos a hacer unos pequeños sketches en blanco y negro y luego os voy a contar los materiales que necesitáis para desarrollar esta composición. Elegiremos alguno de estos sketches para empezar nuestro concept art. Empezaremos trabajando la estructura mediante la técnica del photobatch. Seguidamente le daremos el tono y la saturación necesario y luego vamos a pasar a iluminar nuestra escena. Por último, lo que vamos a hacer es añadir atmósfera a la escena y haremos los detalles finales para que todo quede perfecto. Y ya tendremos nuestra ciudad futurista preparada. Para realizar este curso no es fundamental saber dibujar. Vas a necesitar un ordenador con Photoshop instalado. Básicamente vamos a trabajar con selecciones y algunos de los paneles de ajustes de imagen. Es recomendable utilizar una tableta gráfica, pero no es estrictamente necesario. Este curso va dirigido a aquellas personas que les interese el arte digital en la industria del cine y los videojuegos. Y especialmente para personas que quieran dedicarse a la creación y diseño de preproducción. Este no es solo un curso de ilustración. El concept art te permite crear mundos de fantasía. Desde la arquitectura y los personajes que viven en ellos, pasando por vehículos e incluso vestuario. Y siempre desde una perspectiva creída. Este no es solo un libro de ideas que puedes esc SEO. Este no es solo un libro de ideas que tramos. Y sempre desde una perspectiva creída. Este no es solo un libro de ideas que los hisatos, www.asdj.p.es y.p.es y.p.es.